¿Cómo van? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas. Gracias por haber participado en los dos videos que he publicado de Adobe Audition. Estoy haciéndolo muy lento. He hecho, sí he hecho algunos videos de cómo editar en Adobe Audition, pero lo he hecho así como flash, rapidito, 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 porque soy consciente de que esos videos estaban dedicados a personas que ya tenían algo de conocimiento con este software de edición. Mientras que ahora dije yo, pues hay mucha gente que todavía no sabe nada y quiere aprender, entonces vámonos un poquito más lento. Como les había propuesto en el último video, dije que iba a hablar hoy al respecto de importancia de la interfaz y micrófonos, porque hasta ahí estamos bien dentro del software, pero ¿qué pasa afuera? Como hardware. Entonces, hay varias opciones y tengo aquí a la mano un poco de juguetitos, por ejemplo, un micrófono dinámico. Ya sabes que un micrófono dinámico, bueno, no sabes, asumo yo, si sabes. Para que te enteres, un micrófono dinámico es esos que tienen en los conciertos, de los reporteros que andan en calle, de los que hacen radio, podcasters, entre otras situaciones más. Este es un micrófono dinámico. Hay muchos, más grandes, más pequeños, de esta forma, un poco más largos. Bueno, hay un sinnúmero de micrófonos dinámicos, pero debes de comprender que el micrófono dinámico, para que funcione de lo mejor posible, tiene que estar lo más cerca al receptor, al emisor. Entonces, de esta forma, cuando yo esté hablando, sonará el micrófono mejor cuando esté más cerca de mi voz, a diferencia de que esté más lejos de mi voz. Nada más, toma en cuenta. Hay de varios tamaños, ya les había dicho, hay de varios precios, hay de varias calidades. Sí, depende de tu presupuesto, pero en temas de micrófonos, es bueno invertir un poquito más para tener un equipo de mayor calidad, que te durará mucho tiempo. Este micrófono tiene ya dos años, que no es la mejor marca del mundo, si es buena, pero tiene un problema de que no es muy sensible. Necesito darle más amplificación para que pueda sonar mejor. Y eso conlleva a un problema, que se mete más ruido de la señal del cable, de la interfaz, y no tiene buen preamplificador, y así sucesivamente. Este es otro micrófono. Este es un micrófono tipo... tipo... tipo este... ¿Shop Boom? Sí. Este... Y es un micrófono condensador. Sí, a ver, te lo saco. Ahí está. Es un micrófono direccional. Este micrófono que está acá, recuerda que es poco sensible. Entonces, esta parte de aquí es la que mayor capta, ¿sí? ¿Comprendes? Y a corta distancia. Mientras que este, este micrófono, tiene más captación. En la parte técnica, te dicen, tiene un grado de cobertura de 80-90, XXXX. Entonces, este tiene una proyección más directa. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo hablara aquí con ustedes y lo pusiera a esta distancia, como es direccional, va a captar de lo mejor. Muchos dirán, ustedes, pero la prueba, ¿dónde está la prueba? Si me piden allá abajo, en el feedback del video, en los comentarios, vamos a hacer una prueba para que vayan escuchando cada micrófono, cómo se desenvuelve. ¿Les parece? Ya. Entonces, este es un micrófono direccional. Por tal motivo, puede estar a X distancia, una distancia considerable, no tan lejos tampoco, y te servirá que te captará el audio porque lo tiras. ¿Está bien? Cactará poco el ruido que hay de fondo, que hay alrededor. Y ahí pasamos a otro micrófono. Estos micrófonos que estoy mostrando son micrófonos de 100 dólares, 120 dólares. ¿Sí? Son, digamos que baratos, porque tampoco voy a gastar 50 dólares en un micrófono. Aunque, ya estaremos hablando de este que costó 50 y tanto. Bueno, ahí entramos a este micrófono que es condensador, pero a diferencia de el de acá, que es direccional condensador, este es, tiene una cobertura de audio así. ¿Sí? Un poco así. Ya. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente, que si bien este micrófono podría ser mejor que el dinámico, pero, depende donde lo vayas a ubicar. Si estás en un lugar transitado donde suena la bulla, donde pasa el pescadero, el panadero, este micrófono va a ser ideal porque no va a captar toda esa bulla. Un lugar donde haya mucha reverberancia, ¿sí? Pero mientras, el de acá es más sensible y como es más sensible va a captar más de tu entorno y como es más sensible, yo no puedo estar hablando, bueno, sí podría, pero no debería estar hablando frente al micrófono así de cerquita, así, 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 porque va a popear demasiado, porque tiene una cápsula muy sensible. Entonces, este micrófono, dependiendo de las producciones, a veces es recomendable utilizarlo a una cuarta distancia, a veces cinco, cinco, cuatro deditos, cuatro deditos, todo depende de la proyección de la imagen sonora que deseas conseguir en el proyecto que estés realizando, si quieres conseguir una reflexión, por ejemplo, que es una narración un poquito más profunda, más cercana, entonces te convendría acercarte un poco más al micrófono. Tome en cuenta entonces eso. Ahora, este micrófono no se alimenta con energía, lo conectas a una interfaz consola y funciona. Este micrófono necesita energía para funcionar, pero viene con una batería, y entonces se alimenta a través de esa batería y no requiero estarle dando en consola ni otro lado más energía. Este micrófono necesita energía, porque si no le das energía, no funciona. Y ahora entramos al otro micrófono que sería uno de los últimos, hay muchos en el mercado, pero entramos a este micrófono que está aquí, que es un micrófono condensador, pero la diferencia es que es USB, ¿sí? Que es USB, pues se conecta a la computadora y de esa forma se convierte en una interfaz de audio. Tengo un micrófono y tengo una interfaz de audio. El audio entra directamente al software que están escuchando ahora, el audio que están escuchando está procesado, tiene por ahí unos plugins que le puse, estoy grabando a través del OBS, entonces por eso escuchan un poquito procesado el audio. ¿Cómo sonaría este micrófono sin todos esos filtros? Vamos a quitar uno, dos, tres. Aquí está sonando el micrófono sin las compensaciones, sin la puerta antirruido que le había puesto, sin el ecualizador y sin el procesador. Ahí pueden escuchar un poquito el sonido ambiente y luego ya cuando comienzo a poner escucharon que no escucharon la puerta de ruido, el ecualizador que le quité un poquito los graves y luego puse algo de armónicos en el proceso y de esa forma ya pueden escuchar mejor mi hermosa voz. Bien, entonces comprendido, si vas a ser podcaster, si vas a hacer Zoom, si vas a dar clases, si vas a dar conferencias, entonces más te conviene un micrófono así, ¿sí? Habrá un micrófono de solapa, de diadema y muchos más. Bueno, ya, y me dices las consultas que tengas en la parte de abajo. Y esto nos trae al siguiente plano. Recuerden que estos equipos que hemos presentado necesitan una interfaz o necesitan una consola para funcionar, a diferencia de la acá. Y ahí entramos a las interfaces. ¿Qué son interfaces? Son esto, son tarjetas de audio nuestros tiempos, niños y niñas. Entonces, esta interfaz nos permite conectar un micrófono, nos permite a través de un cable USB conectarlo a la máquina y de esta forma yo decir más volumen, menos volumen. En la parte de atrás tiene la parte de Phantom, entonces cuando yo utilizo un micrófono como los de allá, digo, encender Phantom y da energía al micrófono para funcionar. Tiene atenuaciones, más volumen, menos volumen, tienen el pad, tienen monitorización que me puedo escuchar. Este micrófono USB tiene una conexión por la parte de abajo y puedo escuchar lo que estoy hablando. y también tiene la opción de ser una interfaz, ya les había dicho, pero es la interfaz que también me da retorno de audio por aquí. Entonces, si yo tuviera una conferencia por Zoom, por ejemplo, digo en Zoom a dónde quiero enviar el audio, por el micrófono, de dónde quiero recibir el audio, desde el micrófono y listo. De esta forma yo puedo empezar la conferencia y mis personas, mi grupo, mi gente, me va a estar escuchando con la mejor calidad. Bueno, ahí quedamos. Si tienes duda en la parte de abajo, estos videos los estoy compartiendo en Facebook y YouTube. Así que, Facebook y YouTube. Si deseas una voz para tu proyecto de comunicación independientemente si es macro o micro, nosotros estamos aquí. Revise algo de mi material profesional en overvoice.com overvoice overvoice.com suscríbete a YouTube, sígueme en Facebook y estamos ahí compartiendo contigo estos aprendizajes bonitos. Cuarto capítulo. Seguiremos con Adobe Audition.